Hoy estamos en el municipio de Andalucía con el programa Ven Juega Conmigo. Es un programa de la Gobernación del Valle, liderado desde el despacho de la Primera Dama. Con el programa nosotros lo que buscamos es promocionar el juego como un derecho y como un motor de desarrollo para los niños y las niñas. El programa tiene un mensaje claro y es precisamente invitar a los adultos, a los padres, a los cuidadores a que volvamos a jugar con los niños, que los niños no jueguen más solos ni con videojuegos, sino que volvamos a nuestros juegos tradicionales y generar precisamente en los municipios estos espacios de integración. El programa Ven Juega Conmigo es un programa que promociona el derecho al juego de los niños y las niñas del Valle del Cauca. Es un programa que se viene ya desarrollando en la mitad de los municipios. Vamos a llegar en este primer año a los 42 municipios del Valle del Cauca y lo que queremos es que padres y niños jueguen y reviven los juegos y juguetes tradicionales de nuestra región. ¿Qué juegos trajeron para que los niños hoy se diviertan? La Gobernación trae la rayuela, el twister, trae los carros de balineras que hace mucho tiempo no se retomaban, traen los yoyos, traemos las rondas y juegos tradicionales. ¿Qué entidades participan en esta actividad? Para este programa se ha vinculado con la Gobernación del Valle del Cauca, la Biblioteca Departamental que viene con su bibliobús, la RT que trae el e-bus y también tenemos el acompañamiento de las alcaldías que nos han apoyado y nos acompañan en esta programación. A ver, este es un evento impulsado por la Gobernación del Valle del Cauca, directamente del despacho de la Primera Dama del Departamento. Este es un programa que viene gestionando la Primera Dama, Diana María Pedrosa, en compañía con el alcalde para traerle la recreación a los niños e incentivar el juego entre niños y padres. Adicional a esto, esto es la vinculación de la alcaldía a la Casa de la Cultura, va por partes iguales con la Gobernación, la Gobernación trae parte de recreadores, nosotros ponemos algo de recreadores, logística, refrigerios, y pues aspiramos de que sea un magnífico evento en el día de hoy y en nombre de la Primera Dama, pues agradecerle a toda la comunidad por la asistencia que se ha tenido en el evento. La Biblioteca Pública Municipal, como siempre, aprovecha todas estas actividades para estar presente de primera mano. En esta ocasión la Biblioteca Departamental del Valle nos apoyó con el bibliobús para esta jornada. Estamos también haciendo un taller de títeres, como ven acá, el taller de títeres de parte de la Biblioteca Departamental de la Biblioteca Pública, Jorge Garcés Borrero. Aparte de todo esto, la Biblioteca Pública está haciendo una especie de campaña, estamos mirando cómo los niños realmente conocen la Biblioteca Pública y mi otra compañera, la otra bibliotecaria, Jerry González Garcés, les está haciendo un recorrido a los niños que dicen no conocer la Biblioteca Pública. De antemano le hago una invitación para que visiten la Biblioteca Pública, se empoderen de ella y que es un espacio de participación ciudadana donde ustedes y sus hijos forman parte de este municipio. Estamos muy contentos gracias a los organizadores. ¡Organizadores! Porque estamos acá divirtiéndonos. Lasos, rayuelas, anjos, escaleras. Sí, estamos contentos. Estamos jugando mucho. La hemos pasado muy bien aquí en el parque. Gracias a las profesoras, a los profesores y a los que organizaron el evento. Pues me parece muy bueno porque los niños se entretienen mucho, a ellos les fascina el juego, ¿entiendes? Entonces hay cositas para montar, les están haciendo concursos, los entretiene bastante, de vez en cuando es bueno. Muy buena para los niños, ¿por qué? Porque los entretiene, se divierten y tienen tiempo para ellos. ¿Cuántos niños trajo? Uno. Ella ganó un vestido, por saber sumar, ganó un vestido. Papi, mire, vea. Sí. Que muy fuerte. Vamos a ver. Que más, que más que más. Bien, vamos a ver. Sí. De los livros. Bien, vamos a ver. a ver la barra, la barra, la barra la barra de la participante número uno un aplauso para las chicas y nos vamos con un grupo y nos vamos con un grupo a ver, una bulla, los niños del grado primero segundo, un momento a ver, los del grado tercero grado cuarto, una bulla grupo de diez, rapidito, de diez, de diez, de diez ya estamos en los grupos de diez grupos de diez vamos a girar despacio y cuando los chicos bailan bailan, 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 bailan despacio ni una mosca, ni una mosca ni una mosca alto ahí alto ahí armemos un grupo de de a uno, de a uno, de a uno, de a uno había uno por ahí que cogió como cincuenta, ¿no? y todos saltando y girando cuando los chicos bailan oye, oye, más rápido cuando los chicos bailan alto ahí alto ahí alto ahí grupos de de a dos, de a dos, de a dos, de a dos de a dos a ver cuenten, cuenten bien, cuenten bien cuenten bien veinte vea Darío, por allá vea, tiene diecinueve los niños de primero ya se saben los números